¡Suscríbete al canal! 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 Estos artistas de Nueva York No voy a decir raperos Porque aquí hay tigres que cantan y de todo Estos artistas de Nueva York Siempre están discutiendo Estaban hablando mierda de que Estos tigres de Santo Domingo vienen Y vienen aquí Y quieren como Conquitar la vaina de uno Este es el territorio Mi hermano Si usted no se pone para lo de usted ¿Quién le va a hacer caso? ¿Quién le va a hacer caso a un tigre? Que lo que estoy hablando es mierda Pero nunca Ni se mete a un estudio Hace algo No lo veo cantando en vivo A ninguno No lo veo cantando a ninguno en vivo En Nueva York tiene que estar Flutter Desde la altita de aquí Cantando en todos lados No lo veo Entonces quieren estar discutiendo Y quejándose de que no van a llegar a ningún lado Que coño esta vaina de rayos Yo no sé loco Yo no sé ¿Cómo tú vas a ver mi hermano? Si es que tú O hermana Es que tú no haces Lo que tienes que hacer ¿Me entiendes? Cójalo como tú lo quieras coger Ustedes saben que yo no soy Esa clase de persona Que habla mierda En Youtube Y vaya Ustedes saben que yo no soy de ahí Pero cuando tengo que decir algo Lo digo Tienen que ponerse para lo de ustedes Si quieren llegar a algo Porque ustedes Quieren venir A llorar a la gente Y no hacer nada Por perseverar Lo que en verdad quieren Dice que hacer Entonces ¿Cómo es que ustedes quieren Que los tiros de Santo Domingo O los tiros de donde sea Vengan aquí Y metan manos Y hagan lo que tienen que hacer Y los promotores Los ponen en los shows Y toda la vaina Porque es que ellos Están para lo de ellos Esos tiros no están pensando Como los tiros Esos tiros están pensando En una mejor vida ¿Me entiendes? Esa gente vinieron De Viviendo en barrios Donde las calles son Es tierra Arena ¿Me entiendes? En casa de cine ¿Me entiendes? Llévense de mí Que yo lo he visto Estos raperos Donde viven en Santo Domingo Y los que vienen aquí A buscarse ese verde Para hacer una casa A su mamá ¿Me entiendes? Hacer una casa A su mujer A su hija Para tener Para tener una mejor vida Para comprarse su carrito Eso es Uno no puede discutirle a eso Comprarse su ropa Porque a todo el mundo Le gusta andar bonito Recortarse heavy ¿Me entiendes? Y eso es manito Y vienen aquí Y meten manos Y todavía tienen hambre Llegan a Nueva York Y todavía tienen hambre ¿Me entiendes? La meta de ellos Es que les den una visa Que les den una residencia Para llegar a Nueva York Llegan a Nueva York Y después llegan Cogen para el otro nivel Ok, llegué a Nueva York Ahora tengo que Hacer lo que Yo vine hacia aquí No puedo roncar Y eso es lo que hacen Por eso que los respeto Esa gente Esa gente Andan viajando Cantando por todos lados ¿Me entiendes? Ahora mi mito Quillense Pero la única persona Que está haciendo algo Del movimiento de Nueva York Se llama Sensato del patio Y chaca el comentario del bar Después de ahí Yo no he visto a más Nadie haciendo nada Y cójalo Oféndanse Tíranme un disco Háganme otro video Para mí ¿Qué me importa? ¿Me entiendes? Y yo no le paro a nada Venga lo que Pero Pónganse para los de ustedes Mi gente Que ustedes tienen talento Tienen talento Tienen talento No es que son unos disparatosos Tienen talento Pero tienen que enseñarle a la gente Que de verdad Ustedes quieren hacer Lo que dique Le están diciendo a la gente Que quieren hacer Yo sé que estaba medio Enredado Eso que dije ahí Pero Dale riguén al cassette Para que tú veas Lo nuevo que te traje ¿Me entiendes? Y hace la vuelta Mi gente Pónganse para los de ustedes No se quillan Porque los tigres de afuera Vienen y meten manos aquí Y ustedes lo que están En un mueble en su casa Chilados Nada más Hablando del movimiento No loco Porque es que es este movimiento Que si yo que No porque es que esta página Hace una vaina Y después se quita No porque es que esta gente En los videos Lo hacen raro Mi hermano Aquí todo el mundo Hace la vaina profesional Los productores son De pinga ¿Me entiendes? Y no me van a decir Que los productores De otro lado Son mejores que los de aquí Los productores de aquí Son de pinga Los tigres casi en video Tienen el ecueme Mucho mejor Que las otras gente Que las de los otros sitios ¿Me entiendes? Los raperos Te digo una cosa La razón por la cual El altito de Nueva York Lo coge suave Es por como vive Es por como vive Porque aquí no se pasa hambre Aquí todo el mundo Quiere que es un joseador Dice una gafa Dice que yo tengo más que tú Los tigres empiezan a discutir Lo primero que dicen es Ah pero saca lo que tú tienes En los bolsillos Saca lo que tú tienes En los bolsillos Ese bulto manito Con el dinero de tu mamá Suelten esa vaina Mi gente Pónganse para lo de ustedes Hacen lo de ustedes Mira yo me quité Por un tiempo Me quité Por el problema Que tenía personal En mi vida Y volví Y como quiera Estoy sonando más que ustedes Loco Coño my brother Pero Tema Négala ahí Hay una que decir Que podía ir Y si soy el mejor rapero De Nueva York Si Si Yo no lo digo mucho Porque Yo dejo que los oyentes Lo digan ellos Tú me entiendes Pero si Soy el mejor rapero De Nueva York Y el que quiera Ser mejor rapero De Nueva York Nada más tiene que Tirarme Tú sabes que lo que Que el chaca tiene Para devolver Pues si mi gente Tú me entiendes Y esa es la vuelta Por eso es que El otro altita Siempre quiere meter mano Conmigo Con sensato ¿Me entiendes? Un saludazo a mi hermanito John Sosa Que está Estaba metiendo mano También Un chamaquito Que los respeto En lo que es Su buena Su altitaje Su buena Lo que él está haciendo Es bacano Tú ves lo que Y nada Me quité Ustedes saben que lo que Chaca El comentario del barrio Me querés desahogar un chin Tenía mucho Sin hacer un YouTube Tengo que coger Este llamada Porque este son los chinos Y allí voy TV Shurlu Pues si Y una última cosa Que se me olvidó Que era Dar un shout out A mi hermanito Alpa Que también Es un exponente De Nueva York Y está metiendo mano Con su vaina Mi hermanito Alpa Free Alpa Free la R La R Un sicario Mi hermanito Uno de mis mejores amigos Desde 1996 Namsen Shout out to Little Rich Pues si Nay Para los que quieran Chequear Vainas personales Y profesionales De Chaca Entren al comentario Del barrio El comentario Del barrio Punto Net Facebook Chaca el comentario Twitter At el chat Yo Nico Empresta noeta Mi hermano Canelo Dale Porque yo canté Hipano Crea que soy un guayo Cúrate que aquí Va a haber más barra Que en la hallos Llegan esos dos gallos Las pistolas No las hallos Y con los primeros Que agarren la cabeza Que les rayo Ensayo Esa vaina es pa' novato Llegaron dos How How Lo siento si eres gato Todos estos roncadores en olla Y están hablándome de joyas Y de verdad no tienes Ni el palito de la algolla Lo loco de NYC Soy jefe como Saddam También soy un cingón Con más cuero que la madame Con tu jeva de rodillas Yo fumándome un coiba Ahora el huevo mío Vive lleno de saliva Estoy enfermo como cáncer Almao como Sagi